Somos VER TV, la mejor programación, y la más alta calidad de imagen, y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo, Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional, e internacional. Con nuestros corresponsales, en distintos lugares del país, y del mundo. Toda la actualidad del día, con el mejor staff del periodismo local y regional. Buenas noches, nos volvemos a reencontrar, como esta tarde lo advertía, y renovamos, por supuesto, el saludo, porque también nos reencontramos todo el equipo de Noticias en HD. En este caso, detrás de cámara, el agradecimiento para Fede, Manu, Eli, que están desarrollando sus tareas laborales desde control, a ustedes que nos acompañan de algún otro modo, y por supuesto, Noticias en HD también se completa con la labor de todos nuestros compañeros, y aquí presente, como ven en pantalla, Emma Fuerte. Buenas noches. Buenas noches, Rena, el gusto de saludarte también, y a todos ustedes. Nueva semana, la última de septiembre, y vamos a compartir mucho contenido informativo, aunque estamos ahí, Rena, muy próximos para cerrar el 2023, yo sé que falta todavía, pero bueno, noviembre, diciembre, y no sé si contamos o no, porque ya de contabilizar. No, no voy a contabilizar diciembre. Bueno, ya empezamos seguramente en las próximas semanas, ya vienen los camiones, rumbos y avenados tuertos, con todo lo que es pan dulce, bueno, todo, empezamos a dicho sea de paso, ya hay disponible algunos sectores, más allá de la disponibilidad que tal vez hay de un budín, me parece que ese producto sí se encuentra más frecuentemente, en cambio, tal vez, lo que refiere a un pan dulce, y sí me parece que tiene que ver aún más bien como marcaba gemma, con esta fecha del año que llega en diciembre, navidad, nochebuena, año nuevo, la despedida de año, pero sí pasa rápido el tiempo, como también hoy va a pasar rápido, noticias en HD, porque hasta alrededor de las 21.15, transmisión especial, porque se viene todo el básquet, también este deporte lo tenés aquí, a través de la pantalla del VerTV, desde las 21.15, el encuentro entre estos dos equipos de básquet de la ciudad de Venado Tuerto, Centenario Olimpia, me confirmarán mis compañeros, pero si no me confundo, exacto, me dicen, Centenario Olimpia, Olimpia, Centenario aquí en la pantalla del VerTV, desde las 21.15. Bueno, saludo para todos, Edgar, que está ahí también del otro lado, bueno, todo el grupo de familias ya reunidos para informarse también la cuestión climatológica, Rena, porque estamos en primavera, pero aparentemente lo que podemos observar día a día no nos indicaría esto, es más, para las próximas horas podríamos tener lluvias, ya en esta madrugada del día martes podríamos tener alta probabilidad del 40 al 70% de inestabilidad, estamos hablando de una cantidad de 5 a 7 milímetros, podría tener continuidad, si hablamos del martes también las lluvias, alta en probabilidad de 70 al 100%, y después disminuye del 10 al 40% por la tarde del día martes, pero esto no es todo, porque veremos un claro descenso también de las temperaturas, y también la rotación del viento que estará siendo del sur, ya por la mañana, y con ráfagas intensas, es el combo de un martes terrible, al menos no es martes 13 dirán muchos para aquellos que tienen esa consideración. Eso es verdad, 40 a 50 kilómetros por hora durante la mañana, durante la tarde de 50 a 60 kilómetros por hora, ventoso, un frío, bueno, recordando la etapa del invierno, e incluso también inestabilidad que podría llegar a dar. El miércoles tendremos un descenso de temperatura, así lo vemos, mínima de 3 grados, 3 grados, Reina, mínima de 3 grados, regresar en primavera a lo que puede ser 0 grados, porque sabemos que siempre decae un poco más. La máxima 21, pero observemos el martes, la sorpresa, 16 grados, es muy poca amplitud térmica entre la mínima y la máxima. 10, 16, miércoles, con la posibilidad de, ya no hablar de inestabilidad, pero baja la temperatura durante el transcurso de la mañana. Mínima de 3, máxima de 21, incrementándose por la tarde del miércoles. Hay diversidad, hay para todos los gustos esta semana, porque el jueves solamente 2 grados ascenderá la temperatura mínima y la máxima sí supera los 22 grados, dejándonos ya una jornada como fue el día miércoles, despejada, un poquito más aparece el sol y se complementa con el día jueves. ¿Qué pasa el fin de semana? Bueno, en un ratito se los vamos a estar compartiendo y también la otra semana, porque ya estamos hablando de pleno octubre del mes número 10, con qué temperaturas estará comenzando, esto lo vamos a dejar para el final de la edición de hoy. Y ahora seguimos avanzando y nos quedamos en este presente, seguramente en la ciudad de Venado Tuerto, muchos de ustedes habrán previsto días antes o muchos se habrán encontrado con la sorpresa de que en este lunes 25 gran cantidad de comercios, cadenas de supermercados locales o nacionales, hoy estuvieron con sus puertas cerradas y así nos va a traer el argumento, la explicación también Sebastián Turdó, presidente que asumió recientemente con este rol en el caso este del centro comercial e industrial de la ciudad de Venado Tuerto, esta mañana el ver TV se acercaba a dialogar con Sebastián Turdó, anticipando cuál sería el panorama en la ciudad de Venado Tuerto, en esta oportunidad previamente realizadas algunas modificaciones para que los empleados de comercios pudieran tener un fin de semana largo al menos para descansar, aunque muchos de ellos trabajan quizás sábados e incluso domingos, pero vale en esta jornada del lunes también el descanso. Día del empleado de comercio, que en sí se conmemora la fecha específicamente el 26 de septiembre, pero con este objetivo se adelantó a la jornada de hoy. De esta forma, Sebastián Turdó trae la información al respecto, también el diálogo previo que habían tenido con el referente sindical de la ciudad de Venado Tuerto. Y por supuesto... Muy bien, voy a charlar con Sebastián Turdó, que es presidente del centro comercial e industrial. Es el día del empleado de comercio y hay diferentes acatamientos según los comercios justamente y según el acuerdo que puedan tener con cada gremio. Bueno, quería que me cuente cuál es el panorama en Venado y creo que pudieron hablar justamente con los empleados. Buen día. Buen día, Santi. Buen día a toda la audiencia. Sí, esto hace ya más de 15 días que mandamos una nota acá al referente del sindicato que tenemos en Venado Tuerto y ya nos había adelantado que para el lunes este 25 ya teníamos el acatamiento del día. En otras localidades sé que es el 28, 27. Depende del descanso dominicano. Exactamente. Depende que tengan pactados ellos. Así que bueno, esto es todas las localidades, si o si se habla con el sindicato y se ponen de acuerdo a ver qué fecha le conviene y listo. Por lo general siempre es el último miércoles del mes de septiembre. Y depende del acuerdo que tengan entre el empleado y el empleador, digamos, para ver si para trabajar o no, sino el acuerdo que tienen vigente. Exactamente. Después el empleador acata o no la medida, si no la acata obviamente se paga a doble y como corresponde. También el empleado tiene derecho a no trabajar y demás, pero bueno, entre las partes ya internas, entre empleado y empleador, ven como lo resuelven. Pero yo, como estábamos charlando recién, creo que se acató bastante y están las puertas cerradas del comercio, ¿no? Que justamente es el día de ellos, de los empleados, ¿no? Sí, bueno, es un día para conmemorar, pero uno imagina a veces que en el contexto económico que estamos viviendo, tener las puertas cerradas por ahí un día cuesta. Y cuesta mucho, cuesta mucho Santi, pero bueno, ponete del lado de nosotros, tenemos que pagar doble y no da tampoco, ¿viste? Entonces... Y dice de todo cuesta barrio. El que puede hacerlo, lo abre solo, sin los empleados, obviamente, y ya está. Yo tengo dos amigos que abren las puertas solo, con empleado, y abren ellos el matrimonio, y listo. El tema es por ahí en rubros grandes, como hipermercado, despensa y demás, que no, solito no lo puede abrir, bueno, ahí te estás un poco trabado, pero después el resto de los rubros, si uno, si quiere, ¿no? El empleador lo puede desarrollar el día normalmente. Sebastián, ¿qué pensamiento tenés vos en particular, la Comisión Directiva del Centro Comercial Industrial, justamente de este momento que estamos viviendo, con tanta incertidumbre económica? Y seguimos todo como está, incertidumbre mal, todas las medidas que se han anunciado, bueno, las últimas fiscales de la semana pasada, yo no las reví mucho, la revisó un poco Ezequiel, Coelho, y en esta semana nos juntamos y para ver qué... Sí, para seguir analizando. Para seguir analizando y ver cómo salimos al aire, pegan, llegan mal, nos llegan mal. Algunos programas pueden venir muy rápido y otros no, suponete lo del débito automático, la devolución que te dan del IVA, eso lo pueden, lo puedes tomar y lo tenés, pero bueno, no alcanza, no alcanza. Vos al súper y sabés que toda la semana le aplican el aumento, le aplican el aumento, le aplican el aumento, entonces con algunas herramientas te quedás corto y con otras no... Por último, ¿crees que esto va a seguir hasta las elecciones? Después de las elecciones generales, ¿cambiará esto o vamos por otro rumbo? No, yo pienso que de acá a las elecciones vamos a estar igual, a mí y a varios dirigentes nos va a hacer ruido después de la elección, y quién gana después de la elección. Temor a otra devaluación siempre está, por ahí la tenemos ahí en caja, como decimos, y rogando a Dios que no se abre esa cajita, es lo que se habla y lo que se charla, pero bueno, justamente ahora nuestro fin de semana que viene, el 30, tenemos la fiesta de los 90 años, ahí van a venir autoridades de Cámara, el secretario general, y bueno, nos va a dar un panorama a nivel nacional como esto, cómo estamos, los programas que están, los que nos gustaron, los que gustaron, los últimos para en defensa de los monotributistas y demás, eso estaban bien, esos programas, no lo recuerdo bien ahora, pero hay algunos que no pagabas algunos aportes, no me acuerdo, bien ahora, bien en mente, esos programas sí, es un alivio, de acá a diciembre, bueno, ahí ahí tenés un alivio, pero suponete los créditos, cuando se han usado en el programa de los créditos, no sabes si los tenés o no, vas al banco y no saben nada, y así, estás en una, en una... Y por supuesto, nos quedaba ahí pendiente de extender el saludo desde ya a cada uno de los empleados de comercio, deseamos que hayan podido disfrutar de su día y el agradecimiento, por supuesto, por la atención, siempre el recibimiento en los diferentes comercios, en los distintos rubros de la ciudad de Venado Tuerte, y por supuesto, el saludo para toda la región también. Y hablando de región, Emma, si te parece, nos vamos a Teodelina, a la perla del sur santafesino, porque allí está, en este caso, desde el área de gestión cultural, Pablo Lejer. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Ustedes, todo bien? Muy bien, siempre es un gusto reencontrarte, lo manifestamos y también celebramos, nos alegra que Teodelina siga con esta permanente gestión, desarrollo, propuesta, innovación en la búsqueda de tener muchísimas invitaciones desde lo artístico, cultural, turístico, que, en fin, todo termina estando de la mano para la comunidad y también para muchos kilómetros más allá. Así que, te escuchamos, ¿con qué iniciativa están ahora? Bien, sí, uno de los pilares sobre los que se sustenta la gestión de Joaquín Poleri, que es nuestro actual intendente, tiene que ver con dos dos basamentos fundamentales, que es el turismo por un lado y la cultura por el otro. La intención que tenemos desde la Secretaría de Cultura, desde la Secretaría de Turismo, desde el área de gestión cultural, es aunar todas las esas patas, el turismo, la cultura, el medio ambiente, a través de diferentes proyectos. Para eso contamos con el aporte invalorable del ente cultural santafesino, que nos permite bajar programas. Nosotros, lamentablemente, no tenemos apoyo de la provincia. Las veces que hemos recurrido al Ministerio de Cultura, directamente se nos han reído. Entonces, como gestor cultural, tengo que buscar, por otro lado, eso que no encuentro en el Ministerio de Cultura de la provincia. Aparece el ente cultural santafesino, con un sinfín de proyectos, de propuestas que nos parecieron sumamente interesantes. y con las que empezamos a trabajar, en este caso, por ejemplo, actualmente, hay dos proyectos en marcha. Uno de ellos es De Pueblo en Pueblo, que busca, digamos, es muy interesante el principio filosófico del ente cultural, porque lo que busca es unir la cultura con la industria, o mirar la cultura como un generador de economía, cosa que es muy interesante, por otra parte. Entonces, por ejemplo, tenemos, desde el ente cultural, lo que se dijo es, bueno, la fábrica de bolitas de San Jorge está atravesando una difícil situación económica. ¿De qué forma se la puede ayudar? Hagamos un torneo provincial de bolitas, y aunque suene gracioso, aunque suene un proyecto muy básico, muy estúpido, lo cierto es que no solamente se le compra a esa fábrica miles y miles de bolitas, bolitas, sino que ese torneo provincial de bolitas genera un intercambio socioeconómico, podría decir, muy interesante. También el regreso a algo tan tradicional y que seguramente se deslumbran los más pequeños descubriendo algo que para otros fue la normalidad y el auge total en determinadas épocas, pudiendo fusionar también entre los más grandes y los más adultos, y los más pequeños. Exactamente. Es que a ese punto es donde miramos, o donde se apunta, valga la redundancia, esto de, que te decía recién, ¿no? Del fenómeno social, encontrarse los chicos jugando las bolitas con los padres, nosotros como adultos, tener que empezar a pensar qué significa tincar, no tincar el hoyo, lo que sé. Todo eso, ¿no? Ese establecimiento comunicacional, soy un convencido de que la única manera de avanzar es dialogando. Entonces, ese torneo, por ejemplo, fue uno de los proyectos. Después tenemos en marcha, estaba hablando del de Pueblo en Pueblo. Sí. De Pueblo en Pueblo lo que busca es rescatar, a ver, había una editorial también con determinada problemática económica, entonces lo que se hace es comprar determinada cantidad de libros por año para ayudar a que esa industria pueda mantenerse en pie. Pero, ¿qué tipo de libros? Entonces lo que se hace es ir pueblo por pueblo, juntando a los poetas, juntando a los escritores. Nosotros acá hicimos una convocatoria abierta dentro de los límites de edad que pide la convocatoria, valga la redundancia. Y para nuestra sorpresa, por supuesto que se trabajó con seudónimos, como se debe trabajar, ¿no? Para nuestra sorpresa, los ganadores fueron todos chicos de colegio secundario, que a fin de año van a ver su laburo impreso, incluido en un libro. Y esto genera una cosa muy interesante desde el punto de vista cultural, que tiene que ver con el sentirme incluido, ¿no? Que es una de las cosas más, es una de las problemáticas que más nos asiste hoy por hoy como comunidades a todos, no solamente a Teodelina. Por otro lado, nos plantea la disyuntiva de decir, los chicos están todo el día con el celular, ¿podemos quitárselo? Seamos honestos, no, porque a uno se lo podemos quitar, pero a todos no lo podemos quitar los celulares. Por otra parte, a los que tenemos hijos, a los que estamos creando hijos del corazón, nos ocurre que el celular es necesario para saber dónde están, con quién están, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos utilizar ese recurso tan valioso como es un teléfono celular para ponerlo a crear, para poner a ese chico a desarrollar su inteligencia creativa, su caudal infinativo? Y se pone en marcha un proyecto que se llama Hacerlo Corto, que es la posibilidad de que los chicos, sea a través del colegio o como fuere, puedan hacer con sus teléfonos celulares un cortometraje de no más de 15 minutos. Convocatoria que también nos sorprendió porque nosotros bajamos los proyectos a las escuelas y a los productores independientes que también están incluidos en el proyecto, pero entender que los chicos se sientan atraídos por esto, que los chicos comiencen a utilizar su celular para mostrar la realidad del lugar en el que viven, porque también es, aparece eso en juego, ¿no? El mostrarnos, el hacernos conocer qué es lo que te decía recién, ahí es donde podemos unir la Secretaría de Cultura con la Secretaría de Gestión Cultural con la Secretaría de Turismo. Bueno, esto es Teodelina, ¿no? De manera curiosa, la convocatoria de la que hablaba recién de los poemas, la temática era el medio ambiente, nosotros tenemos una laguna maravillosa. Entonces va todo por ahí, digamos, o sea, es como que están concatenados los proyectos y que nos parece muy interesante el ponerlos en marcha. Pablo, y a propósito de esto, por supuesto, vale el interés, el entusiasmo, despertar también la participación, generar esa conexión y que sientan que tienen ese lugar y que puedan expresarse creativa y libremente, por supuesto, enmarcado también en ciertos requisitos que imagino que debe haber. Quizás para la realización de estos cortometrajes, previamente se da alguna charla, hay alguna materia en las instituciones educativas o por parte del gobierno local, que tal vez también complemente con ciertas herramientas, o desde cero va a la libre creatividad y producción. El problema del gobierno local es que tiene a cargo de gestión cultural a un tarado que sería yo, a un libre pensador. Yo tengo una teoría que, a ver, el enciclopedismo es necesario, es necesario estudiar para. Ahora, una vez que nosotros estudiamos y vamos a traspolarlo a esto que estamos hablando ahora, que es la utilización del teléfono celular. Una vez que el chico sabe manejar el teléfono celular, ¿desde qué lugar nosotros podemos decirle tenés que hacer tal cosa? Si tenemos en cuenta que el arte es subjetivo, que no hay manera de definir cultura o definir el vocablo cultura, que la palabra expresar significa ex sacar de lo que tenemos preso, ¿no? Que ya no esté más preso eso. Entonces, si unimos todos esos vocablos, yo soy un convencido de que hay que dejar que los chicos laburen solos. De hecho, cuando nosotros tuvimos la primera reunión por esto del de pueblo en pueblo, del tema del libro, una de las personas que vieron a la reunión dijo que sería conveniente que los chicos del colegio secundario no participaran, porque bueno, a lo mejor eran muy jóvenes, todavía no tenían el savoir fait, como dirían los franceses, esto del saber hacer, a lo que me opuse de manera rotunda, porque de ninguna manera, ¿quiénes somos nosotros para evaluar el arte? ¿Quiénes somos nosotros para puntuar, para decir esto está bien o esto está mal? Y es lo que digo siempre, partamos del enciclopedismo. Si Picasso no hubiera sabido dibujar y pintar antes del cubismo, yo no le creo el cubismo. Ahora, hay un Picasso precubista. Eso me está demostrando de que Picasso tuvo una formación académica y después sí puede ir a lo empírico, a probar, a ver qué es lo que pasa. Y volviendo a esto, de que te decía de los chicos secundarios, sino, como dije hoy, los ganadores fueron todos de colegio secundario. Ninguno de los escritores consagrados, famosos, llamémosle como cada uno quiera, de Teodelina, fue seleccionado y, curiosamente, eran ellos mismos quienes seleccionaban los trabajos. Entonces, ahí es donde aparece esto de decir, dejemos que la libre expresión, todos necesitamos expresar, vuelvo al significado ontológico de la palabra, ¿no? A sacar lo que tenemos preso. Una vez que tengamos eso afuera, vemos qué hacemos con ese material. Si es necesario enciclopedizarlo, si no, si nos sirve, pero primero dejamos que salga. Y después vemos qué es lo que es. O sea, yo tengo trabajo con un grupo de teatro que, casualmente, bueno, otra de las actividades que tenemos es el encuentro de teatro. Y a mí me interesa mucho la heterogeneidad de pensamientos, la heterogeneidad de miradas, porque... Mira, voy a contar una cosa muy clara, muy concisa. Yo tengo una formación teatral muy aristotélica, muy de los años 80, de los años 90, donde se hacía teatro de una sola manera y no había otra posibilidad de hacer teatro. Y todo o determinado tipo de teatro era basura y no servía. Pero desde hace unos años, la realidad es que la gente está alejándose de determinado tipo de teatro y acercándose a otro tipo de teatro. Entonces hay que preguntarnos qué pasa, qué es lo que estamos haciendo mal, lo que creíamos que hacemos el teatro serio. Y voy a un caso puntual. Nosotros, por ejemplo, hacemos una función de una obra nuestra, que nos conocen, que saben, que conocen nuestra manera de trabajar, bla, 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 y tenemos determinada cantidad de público. Ahora, traemos, por ejemplo, de Chichiro Viale, que es una de las cosas que tenemos programada ahora, y faltando un mes casi, ya está casi toda la sala vendida. Eso hace que yo me pregunte, como laburante de la cultura, bueno, qué pasa, qué hay que analizar, será que el 80% de la gente quiere eso y el otro 20% no. Estamos trabajando, nosotros no hacemos mapeos los trabajadores de cultura, es uno de los grandes errores, ¿no? El mapeo es una de las herramientas más maravillosas que tiene la gestión cultural. El mapeo se traduciría de manera fácil, para no hacerla muy larga, en una encuesta. Decir, bueno, ¿qué es lo que quiere la gente? Porque por algún motivo la gente está necesitando eso, y no será que necesita expresar, sacar de adentro suyo la angustia que tiene, necesita reírse un rato. Se lo estamos dando. ¿De qué manera buscamos el dedicado equilibrio entre reíte, pero pensar? O sea, es mucho más profunda por ahí la conversación. Pero lo que quiero decir, el arte es subjetivo, y si partimos desde ese punto, tenemos que llegar a la conclusión de que la cultura o todas las manifestaciones artísticas son subjetivas, y que ninguno de nosotros está capacitado para evaluar. Yo puedo decir me gustó a mí, o no me gustó a mí. Lo que no puedo decir es es malo o es bueno. Pablo, qué interesante propuesta que va, bueno, a enriquecer, ¿no es cierto? Sin duda, el aporte de cada uno de los estudiantes, y también puede ser un proyecto que defina su mirada hacia el futuro, ¿no? Lo hemos visto con la ONU, con concejales, pero ¿por qué no también hablar del mundo tan actual y lo que viene en lo cinematográfico? Exactamente, pero además es una herramienta maravillosa para la expresión, ¿no? Porque uno terceriza las emociones, es lo mismo que cuando se actúa, ¿no? Yo le presto el cuerpo a algo, pero inevitablemente estoy diciendo algo desde mi corporalidad, inevitablemente estoy diciendo algo desde el yo, desde el superyo, desde el inconsciente, desde llamarlo como quieras. Entonces, me parece muy interesante todo este tipo de proyectos, y laburo en ese tipo de proyectos. Recién hablado de la heterogeneidad de miradas, yo dirijo el grupo de teatro oficial del gobierno de Teodolina, y me interesa mucho, ahora estamos frente a un nuevo encuentro de teatro que se hace el fin de semana a largo de octubre. Entonces, históricamente ese encuentro tuvo un método de selección determinado. Cuando yo asumo el cargo de director, lo que digo es, ¿cómo seguimos haciendo este encuentro? ¿Cómo se venía haciendo o le damos una vuelta de tuerca? Obviamente para construir hay que reconstruir primero. En esa reconstrucción tengo el lomo lleno de latigazos. Hoy conté una anécdota que me llenó de orgullo, porque en febrero acá se hace la fiesta de arte criollo, este año la organicé yo. Traje un montón de artistas nobeles, pero que me parecían interesantísimos. Fui muy criticado por eso, porque el folclore no es eso. Y ayer me encuentro con José Galante en GoTalent, que fue uno de los que vino. Entonces dije, carajo, bueno, no estoy tan equivocado en esto. En cuanto al encuentro de teatro que venía hablando de eso, lo que surge es, lo que me pasa, es la necesidad de tener varias miradas a la hora de evaluar quiénes son los que van a venir a hacer las obras. Porque si elijo yo, va a ser determinado tipo de teatro. ¿Y qué pasa con la gente que no le gusta el teatro, el mismo teatro que a mí? Y se elige otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A cada uno de los inscritos se les pide un video del producto, de la obra. Y hay un jurado que se reúne, un jurado compuesto por todo ese grupo de teatro que tenemos heterogeneidad desde lo etario, porque tenemos desde 20 años hasta 70. Heterogeneidad sexual, heterogeneidad de formación, heterogeneidad a nivel socioeconómico, todas las heterogeneidades posibles. Eso hace que las obras que sean elegidas sean para todos los gustos. Puede no gustarte una, puede encantarte la otra, pero no vas a decir, no me gustó nada o me gustó todo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que se fomente también la discusión. Vuelvo a decir, o repito lo que dije hace un rato, esto de, si no hay discusión, no hay consenso, y si no hay consenso, no avanzamos a ningún lado. Yo soy convencido de que la discusión, la discrepancia, nos lleva al mejor de los puertos, que es el puerto del entendimiento. En eso trabajamos, cuesta, duele. Pablo, respetuosamente te vamos a pedir disculpas porque hoy tenemos una edición especial de Noticias en HD y hasta las 22 no va a ser como siempre, sino que ya en dos minutos debemos ser respetuosos con el equipo de deporte que estará transmitiendo un partido de básquet. Te pedimos disculpas por esta vez porque siempre, como decimos, está buenísimo lo que planteas, que nos permite escuchar con atención y ojalá que también en los diferentes hogares genere cierta inquietud interna en lo colectivo, en lo personal. Si te pedimos, por favor, si es posible, con el flyer en pantalla, que recuerdes e indiques porque quedan tan solo algunas horas para poder inscribirse a esta propuesta puntual que hoy charlábamos, si bien son muchísimas, y fecha tras fecha, cuando se vaya acercando, por supuesto, te estaremos convocando y agradecemos siempre tu disponibilidad, pero si es posible, por favor, que recuerdes de qué forma se está desarrollando esto, las solicitudes y remarcar las fechas. Espérame, ¿de qué me estás hablando? Hablé de tanto que no sé de qué me... De la convocatoria para los cortometrajes. Ah, la convocatoria para los... No, terminó hoy. Lamentablemente, hoy era el último día. En realidad es mañana. Claro. Cometí un error, debo reconocerlo. Hasta mañana, al mediodía, hay tiempo. Lo que tienen que hacer es mandar un mail a una dirección de mail que voy a dar ahora, si te vayan corriendo a buscar papel y lápiz, si lo necesitan. En ese mail tienen que poner el nombre de quién lo hace, si es un grado de escuela, si es un alumno de escuela, de qué escuela es, de qué... Y lo tienen que mandar a una dirección de mail. La propuesta, solamente no el cortometraje, que es gestionculturalteodelina arroba gmail punto com. gestionculturalteodelina arroba gmail punto com. Solamente eso, contando brevemente de qué se trata el cortometraje, eso se envía y el cortometraje es tiempo de mandarlo hasta octubre. O sea que ahí... Si no, te doy un número de teléfono que es 3462-46-7090. 46-7090. Ese es un número que solo sirve para mensajes de WhatsApp, pero ahí van a recibir toda la información que necesitan. Pablo, te agradecemos enormemente y, por supuesto, con gusto te decimos hasta pronto. Que sigas el loco haciendo de las suyas, como vos te definís. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Chau, chau. Gracias. Así charlábamos con Pablo Lejer, referente del área de gestión cultural del gobierno de Teodelina, haciendo un repaso ya y un anticipo porque tiró muchísimas fechas y propuestas para todos los gustos, que por supuesto, tiene a los habitantes de Teodelina allí en primer lugar, diciendo presente, pero también para la región. Como siempre, en redes sociales, Facebook, Instagram, número de teléfono que Pablo Lejer dejaba, pueden también hacer las consultas, las inquietudes, propuestas, intercambios y también sumarse como espectadores o accionar en todo este movimiento cultural. Emma, ¿te parece si ya vamos a las farmacias de turno, finalmente? Vamos a las farmacias de turno, exactamente, reina sobre la parte final, tenemos la primera de ellas, Pesarelo, ubicada en Chile y Cabral. También está de turno aquí en la ciudad de Venado Tuerto, farmacia Banger, situada en Avenida Casei y Alvear. Farmacia Magris, en España y Colón. Y ahora sí, nosotros rápidamente, pero por supuesto con un cálido saludo, los despedimos, les agradecemos como siempre por la compañía, a cada uno de nuestros compañeros que durante toda la jornada realizan sus tareas laborales, nos permiten llegar a Noticias en HD y a quienes están ahora detrás de Cámara, Fede, Manu, Eli y por supuesto, gracias Emma, nos reencontramos mañana. Muchas gracias, reina, nos encontramos mañana con más. Buenas noches, se quedan con todo el básquet. Seguí con nosotros. Una producción de Multimedio GS.